Lo que sea, Mariano, Mariano Vengo de una familia de capo, camino como un capo Me visto como un capo, un gato como un capo Y cuando paso por tu patio, dicen que soy un capo Tu mujer y todo el mundazo, me quieren como un capo Vengo de una familia de capo, camino como un capo Me visto como un capo, un gato como un capo Y cuando paso por tu patio, dicen que soy un capo Tu mujer y todo el mundazo, me quieren como un capo Me muevo como un capo, manejo como un capo Me caen atrás como un capo, y me capo como un capo Y la botella de tapo, un trago a papo Yo en mi coro, el calcón de los sapos No hay Nintendo, no juego a Mariano Pero un maricano se pasa y estamos cazando patos Yo te disparo como un capo, bla 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 como un capo Tengo tolas como un capo, no te pases con un capo Porque vengo con los capos, y capo tiene más capo Yo me busco sin ser capo, estoy suapeando con el trapo Y las mujeres bailan con el capo, easy pepa la mata Soy el capo como papo, soy el capo como el chapo Y en la calle, capo En la rico, capo En tu callejón, capo En tu casa, capo Donde quiera lo que la gente posee, capo, capo, capo Yo soy una familia de capo, camino como un capo Me grito como un capo, me grito como un capo Quieren que muera como un capo Pero yo lo mato como un capo ¿Qué que si yo hablo como un capo? Como bien como un capo Me exploto como un capo No me aseguro de que soy un capo Estoy en un hotel como un capo En la mansión como un capo En este capo, tapo como un capo Porque mis hermanos son capos Y por ser capo De alguna forma te quieren en el barrio Le moja el bolsillo a cualquier comisario Y me soltaron como un capo Como un capo, que yo estoy chill Porque fumo como un capo Como un capo hay que buscar el feeling Porque en la calle, capo La digo, capo En tu callejón, capo En tu casa, capo Donde quiera lo que la gente posee es capo Capo, capo Yo soy una familia de capos Camino como un capo Me grito como un capo Gato como un capo Y cuando pasamos hoy en tu patio Dicen que soy un capo Tu mujer y tu el mundazo Me quieren como un capo Yo soy una familia de capos Camino como un capo Me grito como un capo Gato como un capo Y cuando pasamos hoy en tu patio Dicen que soy un capo Tu mujer y tu el mundazo Me quieren como un capo Yo que sea Mariano La bóveda Inc Sin recursos, music Ronald D Afro Nefe Mi genio Mi genio Donde esta? Let's do it Donde esta? Let's do it Sube, sube Sedeño KB Los invasores Ok Mucha gente se pilla conmigo por esta baña Y te voy por su cama Yeah Maru West Sentero Caponi camina con los capos Estamos aquí con los capos Noeli con los capos Sedeño con los capos KB con los capos Ref, ref con los capos No se pasen con los capos Si te pasas te mato Punito Tú estás claro Tú nunca claro, tú nunca claro